El problema no es estar enamorada, el problema es que tú te dejes manipular de tu hombre. New York Times la entrevista a ella y en toda la entrevista el man estuvo dentro de la habitación a ver ella qué decía. Y cuando el man salió de la habitación pues ella como que pudo decir ciertas cosas que ella hizo solamente porque el man se lo pidió. Primero que todo hay que decir que el sueño del marido de ella era tener una familia o es tener una familia grande, tipo antigua, donde no haya tecnología. Donde no haya nada moderno sino todo a la antigua, a la antigua, ese era el sueño del man. ¿Y qué pasó? Le enganchó ocho hijos a esta nena y la tiene viviendo en una granja pues obviamente que una granja bien. O sea, obviamente que tienen dinero pero la cuestión es que la nena es la que hace todo, la nena es la que cuida a los ocho niños. Solamente tienen una nena que les ayuda con la limpieza pero la cuestión es que como todos viven desde la parte como antigua. Todo lo tiene ella que hacer desde cero, o sea, la comida, la leche, la mantequilla y cuidar a sus hijos de una manera anticuada. Ella no sabía qué se esperaba para su vida porque ella quería ser bailarina de ballet como lo viste al principio del video. Y aquí como la puedes ver ella bailando súper hermoso, súper divino porque ella quería ser bailarina de ballet. Entonces como ella quería ser bailarina, ella no tenía tiempo para novios ni maridos ni nada de eso y el man siempre estuvo detrás de ella, siempre. Y ella siempre le decía que no. Imagínate que una vez ellos dos se encuentran como que en cierta conferencia o alguna cosa, alguna reunión y el man como que le dice como hey ven vamos a salir y ella nuevamente le dice que no. Al día siguiente como que la nena tenía que viajar y precisamente coge un vuelo de una aerolínea donde el papá es el dueño del tipo, o sea, es que no te digo que el mundo es pequeño. Entonces el man se da cuenta que va a viajar en esa aerolínea, mi hija hace de todo para él poder sentarse al lado de ella, del avión, para la misma dirección, para la misma ciudad, de todo. Y ella pensó que era obra y gracia del universo, que fue una señal. Y lo que fue fue mera corrupción que hizo el man solamente para sentarse al lado de ella. Y ahí sí se casaron a los tres meses le embaucó el primer peladito a los tres meses y ella en la entrevista, porque yo ustedes le había dicho de que él como que por un momento sale de la entrevista y ella dice yo por lo menos hubiera esperado un año y sus ocho embarazos. Bueno, sus siete embarazos fueron parto natural. Solamente uno, solamente en un embarazo le colocaron la epidural, porque él no quería que se la colocara, porque es que todo tenía que ser parto natural. O sea, yo digo una cosa, yo sé que es tener una relación y todo es entre dos, pero es que a mí ningún marido mío me va a decir que es que si es que yo me tengo que ponerme epidural o no me tengo que colocar epidural. O sea, que coma es el cuerpo mío y yo veré yo como paro, pero mi hija, bueno, se la dejó embaucar así. O sea, igualmente tampoco tenemos que estar criticando su vida, porque a la final de cuentas, o sea, el man tiene plata y la nena vive bien, sino que vive en un estilo de vida que es como todo a la antigüita. Pero aquí la cuestión es que la nena dejó todo, dejó todo por ese tipo y es que el man prácticamente la manipuló a ella para cumplir el sueño de él, porque es que el sueño de él es vivir así. Yo no sé cómo va, quiero, será, yo no sé. Y con ocho muchachitos y ella es la que cuida a los muchachitos y ella es también la que le da clase a los muchachitos, porque los muchachitos no van a la escuela. Ella es la que hace la comida, ella es la que hace la cena y todo es de cero, porque es que él quería eso. O sea, igualmente la nena también habla de que ella está contenta con sus hijos y todo eso, o sea, que ella está feliz con su vida, pero si ella vuelve a retroceder el tiempo, ella sabe que hubiera pasado otras cosas.